Buenas tardes. De nuevo, si nos quieren confirmar que nos están escuchando bien, parece que sí, por lo que veo acá en el chat. Gracias por la presentación, gracias a Software Guru también por esta invitación y por esta oportunidad. Les cuento un poco cuál es la idea de la... Es más que nada que ustedes sepan que desde Intel estamos haciendo una iniciativa muy importante en relación a software. Que en los tiempos que corren el software es crucial en el proceso general y para los fabricantes de hardware también. Porque en definitiva el consumidor está interesado en la experiencia, en aquello que puede hacer con su hardware. Y muchas veces eso es lo que inclina, digamos, la decisión de compra o la elección de un dispositivo sobre otro. Y me parecía una buena idea empezar la charla con la visión de Intel. Para poder compartir con ustedes cómo es que esta charla, que este intento por entrar en contacto con los desarrolladores latinoamericanos, con ustedes, se encuadra o tiene relación con lo que es la visión de Intel. Y lo que dice la visión es que lo que se propone de Intel es crear y extender la tecnología informática para conectar y enriquecer la vida de cada persona en la Tierra. Como ustedes saben, desde smartphones a servidores, desde tablets a dispositivos de infotainment en vehículos o cajeros automáticos, desde las Ultrabook, que son como nuestro producto estrella en este momento, a que ustedes se imaginen. En todos esos casos está presente el hardware de Intel, eso es algo que comúnmente es sabido, pero en lo que queremos poner el acento hoy es que también está el software de Intel. Y que en cada una de esas experiencias y en cada uno de esos dispositivos está presente el software. Que es lo que nos ocupa hoy, porque es el responsable de que cada uno de estos sistemas o plataformas o devices que estaba mencionando, tomen vida y lleguen al usuario con experiencias más divertidas, más prácticas, más seguras, por supuesto, más interactivas y más conectadas. No sé si ustedes habrán estado siguiendo los pormenores de la edición de este año del Mobile World Congress en Barcelona. Habrán visto que este año Intel tuvo una participación muy fuerte y una repercusión enorme con su... ...pensar lo móvil, el dispositivo móvil con Intel Inside. Y fue una ocasión que los medios han estado mencionando del rendimiento que han demostrado los dispositivos móviles que están en el mercado y que tienen arquitectura Intel. Y que incluyen smartphones corriendo Android, tablets corriendo Windows 8. Se presentó el ASUS PhonePad, que es uno de estos super teléfonos que se están usando ahora, igual que el K900 de Lenovo. Así como en el territorio de las phablets que le dicen a esos smartphones que están a mitad de camino entre un teléfono y una tablet con más de 5 pulgadas. El Razor I que se ha visto bastante en nuestro mercado y que para el teléfono de una gama a la que pertenece tiene un rendimiento sobresaliente. En fin. Ustedes me van a perdonar si yo me dejo llevar por el entusiasmo, pero lo que estamos viendo es que es un momento increíble y divertido para ser un desarrollador. Que los límites entre, por eso por ahí menciono las phablets, porque el límite entre la tableta y el teléfono se va perdiendo. Las computadoras se van haciendo más finitas, pero al mismo tiempo las tablets involucran un teclado o traen la opción de un teclado detachable. Estas computadoras finitas vienen en versiones que permiten dar vuelta al monitor y usarla como una tablet o detachar el teclado y ahí estamos de vuelta en una experiencia similar a la de las tablets con teclado. Las fronteras, digamos, entre los dispositivos se van perdiendo y lo que es interesantísimo del lado del desarrollador es que las experiencias que podemos brindar cada vez en una aplicación que sea para PC y que requiera un gran rendimiento y que requiera un buen monitor y que a la vez sea táctil o que a la vez use un acelerómetro o un giroscopio. Como se dice a veces, el futuro llegó hace rato. Y lo cierto es que en cierta forma los futurologos ahora se están entreteniendo en llevar adelante la actividad más fácil que hay en el mundo, que es hacer pronósticos del pasado, porque a duras penas estamos tratando de dar razón de los nuevos dispositivos que surgen nuevos, que van cambiando, etc. Y ese es uno de los motivos por los cuales todos nosotros trabajamos en IT, porque nos gusta un mundo cambiante, un mundo en donde los paradigmas de hoy no son los mismos de los paradigmas de la semana que viene. Y junto con eso hay un desafío para el desarrollador y la siempre presente, digamos, problemática de cómo hacer que el trabajo del desarrollador sirva para multiplataformas y para multidispositivos y cómo logramos una transversalidad en nuestras aplicaciones para que sean de fácil o ninguna adaptación para pasarlo de sistema operativo, para pasarlo de dispositivo, para pasarlo de plataforma. Una de las plataformas que estamos presentando y que por ahí es el eje de la charla de hoy es la Ultrabook. La Ultrabook requiere cumplir, digamos, con ciertas características para ser llamada Ultrabook. Y entonces, como descripción y como introducción de lo que es Ultrabook, me pareció correcto empezar por las specs. Es decir, qué es lo que los fabricantes tienen que cumplir cuando van a lanzar un producto al mercado que va a llevar el nombre Ultrabook. Y entre esas condiciones, digamos, para ser Ultrabook, está la del diseño, que como ustedes habrán visto, las Ultrabook tienen un diseño muy delgadito, muy finito, muy compacto. Lo que se solicita es que tengan menos de 20 milímetros de espesor. Inclusive algunos sistemas actuales, algunos de los fabricantes han logrado diseños mucho más finitos. Se requiere también que la duración de la batería ofrezca al menos 5 horas de consumo. Y hay fabricantes que ya están llevando al mercado algunas que duran 8 horas o más. Arranque ultra rápido. Eso es un video súper interesante. Permite que el sistema se reactive desde el modo de hibernación, digamos, por ejemplo, con una interacción del clado. En menos de 7 segundos. Y puede salir del modo suspensión aún más rápido. También incluyen Intel Rapid Start Technology, que permite que la Ultrabook vuelva a su máxima potencia operativa también en unos poquitos segundos. Esta capacidad, digamos, de respuesta ultra rápida le brinda al dispositivo la energía para reanudar el funcionamiento muy rápido. Y logra a la vez que el consumo de energía esté optimizado, porque es muy, muy bajo cuando se encuentra en modo de espera. También incluyen Intel Smart Response Technology, que es un sistema que reconoce y almacena los archivos y las aplicaciones que se usan más frecuentemente. De modo que tiene un acceso rápido, digamos, con menos tiempo de carga y de espera al momento de lanzarlo. Tenemos también incluido en las Ultrabook la Intel Smart Connect Technology, que lo que hace es, digamos, tiene una correlación, digamos, con Intel Smart Response Technology, que es que mantiene actualizado aquellos usos que nosotros le damos y que tienen un feed constante de actualización. Por ejemplo, las aplicaciones favoritas, las redes sociales, el correo electrónico, etcétera, aún cuando está en modo de suspensión. Con lo cual, cuando nos recuperamos rápidamente del modo de suspensión, porque vamos a volver a usar el equipo, resulta que las redes sociales ya están cargadas, las actualizaciones, los correos electrónicos, etcétera. Y después ahí viene el capítulo seguridad, digamos, que también otorga un feature muy especial, digamos, a las Ultrabook, que son la tecnología Intel Identify Protection, que permite navegar de manera más segura, digamos, cuando uno hace actividades online, como compras o transacciones bancarias, inclusive juegos, cuando uno tiene que hacer algún tipo de cambio de información relativa a la identidad o a la dirección IP, etcétera. Que utiliza una autenticación de nivel de chip, similar a, digamos, a los tokens de hardware, y se considera, digamos, que esto permite un acceso muchísimo más seguro que aquel que nos da la autenticación por software solamente. También vienen equipadas con una tecnología antirrobo, que, digamos, en caso de que uno pierda o le sustraigan la computadora, la Ultrabook, se puede avisar al proveedor de este servicio para que desactive el sistema. Con Intel Anti-Theft Technology, lo que sucede es que, digamos, a nivel de hardware, se genera un mecanismo de seguridad que protege los datos almacenados, desactivándolas, desactivando el acceso a esos datos. Y lo interesante es que en el caso de que uno recupere la computadora, este acceso a los datos sensibles de la computadora puede reactivarse sin perder nada de lo que teníamos almacenado. Y, por supuesto, a nivel de procesador, se exige, digamos, que al menos el procesador pertenezca a la línea Intel Core con procesadores de segunda o tercera generación, que son el Sandy Bridge y el Ivy Bridge. Pero, digamos, como veníamos diciendo recién, esto es un territorio de constante cambio, con lo cual las nuevas versiones de procesadores también van a ser integradas a la Ultrabook. Ahora, hasta ahí hablamos de las specs, digamos, del equipo en sí, pero ¿por qué esto debería ser interesante para los desarrolladores? Las Ultrabook incorporan, digamos, cuatro vectores muy interesantes para el desarrollo, que es la capacidad, digamos, de cubrir lo que hasta no hace mucho se consideraba como solamente propio de la tecnología móvil, como es la utilización de los sensores, como es la utilización de la pantalla táctil, etc. Entonces, el desafío que enfrenta el desarrollador a la hora de crear una experiencia para una Ultrabook es cuál sería la necesidad, cuáles serían los usos, digamos, que brinden una experiencia interesante en una computadora que tiene a la vez una performance sobresaliente, digamos, lógicamente muy por encima de un dispositivo de movilidad, y a la vez tiene los features que tienen los dispositivos móviles. Digamos que una aplicación para un sistema táctil implica para el desarrollador reimaginar el diseño de la aplicación, proporcionarle, digamos, a esa experiencia que nosotros estamos creando gestos que pueden involucrar multitouch, que le van a dar a la aplicación, digamos, un elemento, digamos, de interactividad más fluido y más natural, y que definitivamente forma parte de las experiencias que queremos crear aprovechando los nuevos avances, digamos, en el mundo de la PC. Pero, digamos, las Ultrabook dentro de estos nuevos features incorporan una variedad de sensores como el GPS, el acelerómetro, sensores de orientación, sensores de luz ambiental, inclinómetro, las aplicaciones de juego, por ejemplo, ustedes lo habrán visto, pueden incorporar estas características de maneras muy divertidas, porque uno puede estar con la PC sostenida en las manos y moverla o inclinarla para generar efectos en el juego, etc. Después, otra de las claves es la energía, digamos, esta optimización de la energía, cómo va a impactar en el rendimiento de mi aplicación, ¿no? Sería erróneo creer que el manejo de la energía pertenece solamente al mundo del hardware. El software juega un rol oficial en asegurar que el dispositivo Ultrabook maneje la energía de manera eficiente. Después, bueno, por supuesto el rendimiento. Estamos hablando de que estos equipos en los que uno puede tener experiencias similares a las de movilidad vienen equipados con procesadores iCore, y que diseñar aplicaciones para un rendimiento óptico requiere, digamos, de parte del desarrollador una consideración bastante detallada y cuidadosa, ¿no? En este vector, digamos, entran a jugar pautas como las best practices para desarrollar aplicaciones de multiproceso, qué recursos y qué herramientas me pueden ayudar a mí para encontrar la mejor forma de desarrollar optimizadamente para este tipo de procesadores, etc. Y esto es un poco de lo que nosotros queríamos hablar hoy y queríamos ofrecer, ¿no? Como estrategias y recursos y expertos disponibles para poder crear las mejores aplicaciones posibles interactuando con estos sensores que están, digamos, tomando el tema de los gráficos, que, digamos, en las aplicaciones desarrolladas para Ultrabook pueden aprovechar la ventaja de la energía y el rendimiento que ofrece la microarquitectura de los procesadores iCore, ¿no? Segunda y tercera generación, que permiten, como decíamos antes, lograr una experiencia novedosa. Yo creo que podemos hacer nuestra primera encuesta, si les parece. Así vamos haciendo alguna pequeña pausita en la charla y así de paso yo también puedo ver un poco cuáles son las preguntas que van surgiendo y conversar un poco con ustedes. Gracias. 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 Vamos con la encuesta, Hernán, entonces. Ok, Ricardo, ya está ahorita apareciendo la encuesta. ¿Para qué los asistentes nos hagan el favor de votar? Ustedes indiquen cuando seguimos con la segunda parte. Ok, Ricardo. Muy bien, si quiere ya podemos continuar. Bien, entonces debemos ir a la filmina número 5. Sí, ya está. Hola a todos, soy Ricardo Medel de la Argentina Software Design Center de Intel en Córdoba. En estos minutos que tenemos quería contarles algunos detalles técnicos de lo que se requiere para desarrollar aplicaciones para las Ultrabooks. En la siguiente slide podemos ver que cuando desarrollamos para Windows 8, para estas Ultrabooks, tenemos dos formas en las que nuestras aplicaciones pueden desarrollarse. Para la interfaz moderna o Modern UI de Windows 8, o para las aplicaciones desktop, que sería similar a los que hoy Windows 7. Las aplicaciones en modern UI están pensadas para trabajar con pantallas táctiles y se ejecutan a pantalla completa. Mientras que las aplicaciones desktop se ejecutan igual que se ejecuta actualmente para Windows 7. De esa forma, no necesitamos un nuevo ecosistema de desarrolladores, sino que se pueden utilizar aplicaciones de Windows 7 para que sean compatibles con Windows 8. En la siguiente slide podemos ver que a pesar de que son dos mundos bien diferenciados, el mundo visual de la interfaz moderna y el mundo de las aplicaciones desktop con las ventanas como estemos acostumbrados, también podemos hacer una integración de modo que las aplicaciones desktop se ejecuten lanzándolas desde la interfaz moderna. Por ejemplo, en este caso, una aplicación de iTunes puede invocarse haciendo clic o tocando con el dedo en la pantalla en uno de los mosaicos que muestra la interfaz de usuario moderna y se ejecuta esa aplicación en el desktop, que sería la versión antigua de la interfaz del sistema operativo. Entonces, la siguiente slide, la número 8, nos muestra los distintos ambientes donde los desarrolladores debemos decidir dónde vamos a trabajar. Por un lado, la interfaz moderna, con las aplicaciones que funcionan a pantalla completa, con cierta tipografía que es muy clara y muy simple, y pensando en una experiencia touch, que sea ágil y fluida. Por otro lado, como dije, desktop, que mantiene la misma flexibilidad, pero permite utilizar aplicaciones de versiones anteriores de Windows. Y también permite un control más granular, es decir, que se puede utilizar el cursor para hacer actividades más pequeñas. Para ambas interfaces, sin embargo, también podríamos desarrollar en HTML5, que es, como sabemos, independiente del sistema operativo, y las aplicaciones de HTML5 y las aplicaciones de HTML5 por web van a funcionar en cualquiera de las dos interfaces. De todos modos, tengamos en cuenta que los sensores, en particular sensores touch, pueden ser utilizados en cualquiera de estos tres estilos. Así que cualquier cosa que desarrollemos para cualquier de estos tres estilos, deberíamos poder utilizarlas en las tres formas de programar. En la siguiente slide, número 9, mostramos una característica que es relevante, y es que para poder vender o distribuir aplicaciones para la interfaz moderna, es necesario utilizar el Windows Store de Microsoft. Mientras que para las aplicaciones de Microsoft, se puede utilizar cualquier Store, cualquier otra forma de distribución. Por supuesto, les recomiendo que vean el Intel App App Store, que es el Store de Intel para aplicaciones no solo para Windows 8, sino para otros sistemas operativos. En particular funciona con el Desktop de Windows 8. Eso en cuanto a los dos ambientes diferenciados de programación. Ahora vayamos a los detalles un poquito más técnicos, en la siguiente filmina, la número 10, donde se puede ver qué tecnologías necesitamos utilizar para poder programar para estos ambientes. De nuevo, las tecnologías van a depender de si desarrollamos para interfaz moderna o para desktop. Veamos los detalles de las tecnologías, porque las tecnologías, los lenguajes de programación en sí, son los mismos. CS++, C Sharp, Visual Basic, HTML y JavaScript. Sin embargo, a las funciones del sistema operativo que van a llamar estos lenguajes, van a depender si utilizamos la interfaz moderna, para lo cual vamos a utilizar la API WinRT. WinRuntime es la que nos permite acceder a los distintos sensores y distintas características de las nuevas Ultrabox. Mientras que para desktop utilizaremos lo que es usual, para HTML Internet Explorer, para 6C++, nativo Win32 y para C Sharp y Visual Basic, la plataforma .NET. En la siguiente slide, una pequeña explicación sobre lo que es clave para desarrollar una interfaz moderna, que es la API WinRT. Esa API nos permite acceder al sistema de archivos, al video, a los dispositivos touch, desde nuestras aplicaciones. Se pueden utilizar, como dije, los lenguajes C++, C Sharp, JavaScript y Visual Basic. Pero WinRT solamente se puede utilizar cuando estamos desarrollando para la interfaz moderna. Como no tenemos mucho tiempo, quisiera pasar a mostrar un pequeño ejemplo, el típico ejemplo de Hola Mundo, en la slide 14, donde quisiera mostrar la característica de programar para este ambiente. Para quienes tienen experiencia en HTML5, es bastante similar, pero para quienes trabajen en CSS++ que no han trabajado con este tipo de ambiente, quizás sea un poco nuevo. En el slide 14 podemos ver que necesitamos dos partes en nuestro sistema. Una parte es el archivo HTML5, donde se crean los objetos que van a ser manipulados por el programa principal, que en este caso es un programa en C++. Este es un ejemplo muy simple, que solamente muestra un botón cliqueable, que va a mostrar el string, la cadena Hola Mundo. Entonces, MainPage.Summer lo que define es la grid que se va a mostrar en pantalla, la pantalla completa, y dentro de esa grid, el botón define el botón con sus características. En este caso es un botón que se llama ButtonClick1, simplemente definiendo que va a existir esa grid con ese objeto, con estas características. Entonces, XAML y HTML5 lo que nos dan es la estructura de nuestra aplicación, la estructura de los elementos en la pantalla de nuestra aplicación. Por otro lado, MainPage.Summer.Summer.S++ es el equivalente a JavaScript, en este caso, el programa que da la funcionalidad, la ejecución, el movimiento y la respuesta de la interacción con el usuario. En este caso, en particular, lo que podemos hacer es simplemente declarar una clase que nos permita hacer que el botón, cuando se haga clic, aparezca un mensaje que diga Hola Mundo, y simplemente lo muestra una vez que se haga clic. Este ejemplo, que es muy simple y que lamentablemente no puedo mostrarlo en este momento en pantalla, como compila y ejecuta, nos permite mostrar algo que creo que es lo más importante en este entorno, que es debemos definir las estructuras con las cuales vamos a trabajar utilizando XAML o HTML5 y usando JavaScript, C++ o C Sharp, darle la funcionalidad a esas estructuras. Como estamos un poco corto de tiempo, no voy a mostrar el otro ejemplo que tenía preparado, pero quisiera hablar de algunas características que vamos a tener que tener en cuenta cuando desarrollamos para Ultrabooks. Y en la filmina 29, si Karen por favor la pasa hasta la presentación, hasta la filmina 29. Ok, listo. Muy bien. Mostramos el nuevo lenguaje que tenemos que empezar a hablar cuando hablamos de sensores Touch. Tenemos que definir los movimientos y tenerlos en cuenta para nuestra programación. En la siguiente filmina podemos ver algunas cosas que tenemos que tener en cuenta con este nuevo paradigma. Los elementos que utilizamos en la pantalla tienen que ser considerados para hacer Touch. Touch necesita considerar el tamaño del dedo y los movimientos que va a hacer un dedo. Por lo tanto, tiene que ser, como bien dice ahí, tolerante a las fallas del usuario. Es decir, tiene que responder en forma tolerante a un error que es claro que se puede cometer. Por lo tanto, las opciones de los controles tienen que ser restringidas, como en el caso de abajo. En vez de solicitar al usuario que ingrese un número, tienen que estar los números asignados y botones que le permitan aumentar o decrementar ese número. El texto, si necesitamos ingresar texto, debe completarse automáticamente porque es muy difícil ingresar texto utilizando la pantalla Touch. Entonces, todos estos elementos deben ser considerados respecto a los elementos que ponemos en la pantalla. Pero también debemos considerar, en el siguiente slide, dónde colocamos estos elementos en la pantalla. Tienen que ser en los lugares que, según nuestro análisis, es donde tienen mejor alcance y donde más son utilizados para la pantalla Touch. Pero para complicar un poco más las cosas, en la siguiente slide podemos ver que tenemos distintos formatos de pantalla. Como Hernán dijo al comienzo, hay muchas form factors, o sea, muchas formas distintas de dispositivos Touch. Y en este caso, los Ultrabooks también están generándose nuevos formatos que permiten sacar la pantalla, que permiten girarla. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta que nuestros objetos se tienen que adaptar a la forma del dispositivo y al movimiento que pueda tener el dispositivo. El ejemplo siguiente, en el siguiente slide, muestra, por ejemplo, que se ha considerado en esta aplicación, los comandos están en lugares de fácil acceso, como habíamos dicho, para los dedos. Abajo se puede elegir la foto y el zoom se puede hacer en la esquina inferior derecha. Sin embargo, en el siguiente slide muestra que si el dispositivo se gira en forma, dejándolo, sí. Perdón, 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 una pequeña interrupción, porque es interesante que de las preguntas que más están repitiendo en el chat es, digamos, Intel está solamente apoyando a los desarrolladores para Windows, solamente para los desarrolladores que quieren trabajar con Ultrabook. Y no, el mensaje es justamente todo lo contrario. Ahora vamos a hablar, en un ratito vamos a hablar de la Intel Developer Zone, que es como nuestro sitio de desarrolladores. Y tenemos material, documentación y apoyo, etcétera, para los desarrolladores de diversos sistemas operativos, de diversos lenguajes. Tenemos una comunidad muy fuerte de HTML5, una comunidad súper, súper activa de Android. Pero, por supuesto, digamos, el eje central de nuestra iniciativa, digamos, de contactar desarrolladores y de empresas que estén generando aplicaciones, es no una cuestión del dispositivo o una cuestión del sistema operativo, sino que el interés en la arquitectura Intel en general, digamos. Por eso yo empecé hablando de que tenemos teléfonos Android, tenemos tablet Windows, y este es uno de nuestros dispositivos, es una de nuestras apuestas más fuertes, porque es un dispositivo que cumple con todo esto que estamos hablando, es decir, con características de movilidad y con la potencia de una PC y con lo fácil y transportable del límite a lo que se ha llegado en el tema de la PC. Y justamente, digamos, quería aprovechar este momento para contestar esta pregunta, porque lo que vos estás mostrando aplica a cualquier dispositivo que tenga, por ejemplo, giroscopio. Si giramos la pantalla, el diseño tiene que ser adaptable, sea un teléfono, una tablet o una computadora, esto que vos estás contando de calcular el tamaño del dedo, de buscar los mejores sectores dentro del dispositivo para que sea fácil de operar, aplica a todos, digamos. Y ahora en un ratito, cuando hablemos de la Intel Developer Zone, podemos hacer una pasada de las comunidades. Claro, totalmente. Pasemos ahora mismo a hablar de la Intel Developer 7, ya podemos comenzar a hablar de la comunidad de desarrolladores de Intel. Sí, podemos poner la segunda poll, la segunda encuesta, así tomamos un respirito y dejamos que los asistentes se comuniquen un poco con nosotros también. Muy bien, aquellos que están trabajando en aplicaciones, que tienen un proyecto, que están diseñando su aplicación, ¿cuáles de estas tecnologías se están incorporando? ¿Están programando para pantalla táctil? ¿Están teniendo en cuenta algunos de los sensores? ¿Combinan pantalla táctil con algún sensor? Cuéntenos, porque es un dato por demás interesante para nosotros. Gracias. 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 muy bien, podemos volver a la presentación. Y mientras contesto una pregunta que estoy viendo en el foro, que es básicamente, ¿cómo me incorporo? ¿Cómo empiezo a trabajar con estas tecnologías y cómo consigo el apoyo de Intel para mi aplicación? De eso se tratan los siguientes dos o tres slides. Queríamos mostrarles la Intel Developer Zone, que es el sector, es la comunidad donde todos los desarrolladores que están interesados en generar experiencias para arquitectura Intel, pueden encontrar desde recursos hasta el asesoramiento de expertos, inclusive herramientas de go to market o apoyo de marketing de parte nuestra, inclusive se apoyan económicamente algunas ideas para lograr transformarlas en aplicaciones y para poder salir al mercado con esa aplicación. Y en esta Intel Developer Zone, ustedes van a encontrar que entre las comunidades más populares, más visitadas, están la de desarrollo de aplicaciones para Windows 8 y Ultrabook, que ahora les voy a pasar la URL. Está la comunidad de Android, desarrollando aplicaciones para la nueva generación de teléfonos con arquitectura Intel y sistema operativo Android. Pero hay también recursos para aquellos que quieran utilizar APIs en la nube, servicios en la nube, hay para aquellos que estén desarrollando para High Performance Computing, hay un montón de pequeñas zonas, digamos, para distintos tipos de desarrolladores y todas conviven en esta gran comunidad que nosotros llamamos Intel Developer Zone. ¿Qué es lo que van a encontrar más allá de la comunidad a la que ustedes pertenezcan? Es decir, si están programando para Ultrabook, si están programando para Android, si tienen interés en Visual Computing, si por el contrario están trabajando en iniciativas que requieren servidores, etc. Más allá, digamos, de la comunidad, ustedes van a encontrar en la Intel Developer Zone, recursos de programación, y cuando decimos recursos, lo que estamos pensando es en qué es aquello que necesita un desarrollador en cada una de las etapas de desarrollo. Si el desarrollador está aprendiendo, ¿qué necesita? Si el desarrollador está desarrollando, está generando su aplicación en el proceso de crear la experiencia ideal para la arquitectura Intel, ¿qué es lo que necesita? Y para aquellos desarrolladores que ya crearon la aplicación y que están en la fase de la distribución, ¿cómo los podemos ayudar? Si tienen una aplicación que fue desarrollada para una plataforma determinada, ¿cómo podemos ayudarlos para migrarla a otra plataforma? Si los desarrolladores ya han generado una aplicación que es compatible con la Ultrabook y que aprovecha algunos de los features estos tan divertidos que hemos mencionado, ¿cómo los ayudamos para salir al mercado con una aplicación de éxito? Y, digamos, esto trata de responder, digamos, desde nuestra perspectiva a los desafíos que nosotros entendemos que el desarrollador debe enfrentar. Y estos son mejorar la experiencia del usuario, desarrollar y poseer recursos cross-platform, y oportunidades para hacer crecer el negocio. Es decir, a fin de cuentas queremos que la aplicación sea exitosa. Más allá del modelo de comercialización, más allá de la categoría a la que pertenezca la aplicación, si es una aplicación de salud, si es un juego, si es una aplicación para mejorar la eficiencia de mi trabajo día a día, más allá de eso, nosotros queremos que cada una de las aplicaciones sea exitosa. Y la forma de que la Ultrabook sea un dispositivo exitoso, porque la gente la vincule con experiencias excelentes, está en manos de ustedes, en manos de los desarrolladores que creen experiencias que le faciliten la vida al usuario. Cuando decimos mejorar la experiencia del usuario, estamos hablando de touch screen, estamos hablando de sensores, esto mismo que hemos mencionado durante la charla de hoy. Cuando hablamos de desarrollo cross-platform, lo que nosotros intentamos es dar respuesta, junto con ustedes, a cuál es la mejor manera, la forma más optimizada, de que una misma aplicación pueda funcionar en diferentes dispositivos, en diferentes plataformas y en diferentes sistemas operativos. Nosotros, junto a ustedes, estamos tratando de encontrar la respuesta para esa especie de piedra filosofal del desarrollador de hoy, que es optimizar el proceso de tener la aplicación disponible para varios sistemas operativos y disponible para distintos dispositivos también. Y respecto del apoyo económico o del apoyo de Go to Market, es poner a disposición del desarrollador los recursos de marketing o de co-marketing de Intel, colaborar con el desarrollo de la aplicación económicamente a través de Intel Capital, cuando la idea es interesante y Intel decide esponsorearla, y darle la exposición y la visibilidad a su aplicación que les permita presentarse en el mercado como una aplicación profesional. Esos son los desafíos que tiene el desarrollador y en donde nosotros estamos poniendo el acento a la hora de colaborar con ustedes. A la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo me incorporo? Inclusive voy a sumar un par de preguntas muy divertidas que estoy viendo en el chat, que es, por ejemplo, ¿Intel me va a cobrar para incorporarme al programa? No, no, no. Al contrario, el día de hoy es una invitación a que se incorporen al programa. Ese es el llamado a la acción de la charla de hoy. Regístrense en la Intel Developer Zone. Entren a la URL que les compartía en el slide anterior. Voy a volver un cachito a tipear acá en el chat para que la tengan a mano. Bueno, es software.intel.com barra ESES para los desarrolladores latinoamericanos o hispanohablantes. Ahí acabo de compartirles la URL, pero bueno, es la misma que están viendo en esta filmina. El llamado a la acción de hoy es ingresar a la Intel Developer Zone y registrarse. Es absolutamente gratuito y es el primer paso para incorporarse dentro de este sistema de consulta, de apoyo, de aprendizaje, de distribución, etc. para los desarrolladores. Finalmente, digamos nada más que como para nombrar un poquito a qué nos referimos cuando decimos que hay recursos para aprender, para desarrollar y para distribuir. Para los que están aprendiendo, hay contenido técnico, hay tutoriales, inclusive tutoriales en videos, hay trials gratuitos de nuestras herramientas para colaborar con ustedes en el desarrollo. Están los foros y los blogs para contestar sus preguntas, para resolver sus dudas. Los expertos de la comunidad de Intel Developer Zone en cualquier parte del mundo pueden atender la duda o la complicación que tienen para resolver un problema en su aplicación. Tenemos el Intel Black Belt Software Developer, que es un programa que premia, digamos, a los desarrolladores más activos. Porque, claro, uno quiere que a uno le resuelvan las dudas, pero también tiene que estar disponible para colaborar en las dudas de otro miembro de la comunidad. Y aquellos que participan mucho en foros y en blogs, etc. Y que colaboran con el contenido de la Intel Developer Zone, se los premia con hardware, con viajes, etc. Para aquellos que están desarrollando, tenemos herramientas de porting para aportar de un lenguaje a otro. Tenemos APIs disponibles para ser utilizadas e integradas en las aplicaciones. Librerías, compiladores, testers para correr pruebas sobre las aplicaciones, etc. Acceso a hardware. Perdón, nos queda un minuto para cerrar. Muy bien, muy bien. Voy redondeando. Les damos acceso a hardware, etc. La cuestión es que ustedes integren la Intel Developer Zone y que nos busquen a nosotros. Van a encontrar ahí nuestros contactos, nuestras cuentas de Twitter, etc. Para que se pongan en contacto con nosotros y nos digan qué necesitan. Es así de simple. Y respecto de la distribución, ya lo hemos conversado abundantemente en la charla de hoy. Para aquellos que no quieren andar tipeando las URLs y qué sé yo, les estoy pasando este código QR para que puedan tener las URLs que les comentaba. La URL para la Intel Developer Zone, que es software.intel.com.es La URL directa al formulario de registro. Y la URL de mi cuenta de Twitter, que acá en el slide está mal. O sea, por algún motivo se perdió una letra. Es guión bajo A-L-I-J-O, mi handler de Twitter. Ahí se los estoy compartiendo a través del chat también. Es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros y nos digan cómo podemos ayudarlos. Y como ya estamos pasados, eso es todo. Eso es todo. Un gustazo realmente haber estado con ustedes. Mil gracias nuevamente a la gente de Software Guru que nos tuvo mucha paciencia y un gran cuidado. Y gracias sobre todo a ustedes por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Hernán y Ricardo, por la valiosa presentación. Y bueno, pues ya sabemos que quedaron preguntas sin responder. Se las pueden hacer llegar a Hernán. Y bueno, nada más queremos dar un anuncio. Bueno, a continuación van a poder entrar con la liga que les estoy compartiendo en el chat. Y también otro anuncio por parte de Microsoft. Si entraron ayer a la sesión, hubo una trivia. Los ganadores, el teclado es Alejandro Castrejón, de Sonora. De la escena romántica, el ganador es Jesús José Reyes, de Guanajuato. Y el promo kit, el ganador es Jorge David Castro, de Tecamac. Nosotros ya tenemos sus datos y ya se estará poniendo contacto directamente Microsoft con ustedes. Y bueno, les repito que a continuación sigue la sesión de HP. Los invitamos a participar. Hasta luego. Gracias.